¿Cómo le va? Buenas tardes, mi nombre es Luis Pereira, coordinador de captación de River Play. Nosotros vinimos a participar al torneo de Cruz Talleres, organizado por el Profe Rotella, con la categoría 2011 de River Play. Así que bueno, contentos, las expectativas son buenas, hay muchos chicos compitiendo, así que seguramente mañana vamos a hacer un balance de todo lo visto en cancha. Así que bueno, bien, acompañando, va bien el desarrollo del torneo. Venimos a Formosa casi 8 o 9 veces por año, porque recorremos mucho todas las localidades del interior. Tenemos dos jugadores de acá de la provincia que están viviendo en Buenos Aires en la pensión de River Play, que los hacen quedar muy bien. Así que bueno, tranquilos y contentos de estar acá. Bien, yo creo que todas las provincias de a poco están nivelando nuevamente después de la pandemia. Fue duro, fue muy largo. La emergencia social duró dos años y medio. Eso también retrasó mucho el proceso deportivo. Se retrasó mucho los campeonatos. Y de a poquito se está volviendo a emerger de lo que teníamos. Así que bueno, contentos de estar trabajando en la provincia. Gracias por todo, gracias a ustedes por difundir nuestro trabajo y el campeonato del profe Rotella de Talleres. Gracias chicos, buen año. Mi nombre es José Luis Rotella, responsable de la Escuela de Talleres de Formosa. Bueno, le paso a comentar un poquito sobre el torneo nacional de fútbol infantil denominado el Formoseñito, donde estamos teniendo las visitas de la gente de Salta, Morillo y la visita del selectivo del club River Play. Estamos desde las 8 de la mañana, que dimos punto a punto a pie inicial, más o menos a las 10 de la mañana. Nos retrasamos un poquito por el tema que bueno, ayer con la caída del agua nos retrasó un poco el tema de la marcación de las canchas, todo eso. Bueno, gracias a Dios se está desarrollando espectacular. Tuvimos mucha, digamos, aceptación de los padres, acompañamiento. Y bueno, la verdad que es lindo ver cómo disfrutan los chicos. Llegaron la gente de Salta, de Morillo. Así que es lindo mostrarles lo que tenemos acá en Formosa también. Bueno, los chicos que están participando son de 5 años a 13 años. También quiero aprovechar la oportunidad y agradecer al intendente, al ingeniero Jorge Sofré, por el acompañamiento, el apoyo que nos dio para poder realizar el torneo al señor Fabián Cáceres y poder organizar este torneo donde acudieron bastante adultos y niños. Ya tenemos un desafío en carpeta con la gente de River que nos pasaron y bueno, nos pusieron, digamos, en la mesa para ver si el día de mañana podemos organizar el mundialito de River acá en Formosa. Es una vidriera y bueno, también hay chicos de Formosa que están en la pensión de River y bueno, este lunes también van a ir unos cuantos chicos acompañados por los profes que vinieron, van a River a hacer la prueba. Sí, la Escuela Talleres trabaja acá en el predio de la facultad de lunes a viernes de 18.30 a 20.30. Los esperamos, el que se quiera sumar, desde la categoría 2018 que son la categoría iniciación hasta la categoría 2010 que estamos trabajando. Muchas gracias a usted por acompañar al Deporte Formosa. ¡Gracias!